¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Viva esta la mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Venimos todos los gustos! ¡Ven a ser la felicidad! ¡El día en que tu naciste! ¡Nacieron todas las flores! Y en la pila del bautizo, cantaron los mis señores, ya viene amaneciendo, ya la luz se envía a los dios. Levantaste de mañana, mira que ella amaneció. Quisiera ser el solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venite a salvar, con la música del cielo. Y ya viene amaneciendo, ya la luz se envía a los dios. Levantaste de mañana, mira que ella amaneció. De las estrellas del cielo, quisiera amarte hoy. Y ya viene amaneciendo, ya la luz se envía a los dios. Y ya va a ser un San Juan, quisiera amorterlas. Y ya viene amaneciendo, ya la luz se envía a los dios. Y ya ve, la luz se envía a los dios. ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Alcanzar!